El espacio exterior es algo tan maravilloso como aterrador, y que siempre está en movimiento. O sea, que mientras ves este video, en el universo están ocurriendo cosas de proporciones épicas. Pero entre todo esto, ¿habrá algo que pudiera afectar directamente a la Tierra? Por lo menos como la conocemos hoy en día. O que incluso pueda provocar una extinción total de la raza humana. Créeme, es más posible de lo que crees. Y es por lo que hoy te vengo a contar de los fenómenos naturales del universo que amenazan la Tierra todos los días. Bienvenido, porque esto es Danoris. Si nunca has escuchado lo que son los rayos gamma, déjame explicarte algo. Es la radiación electromagnética que se produce cuando un núcleo atómico se desintegra con una frecuencia tan alta, que es considerado de las cosas más peligrosas para el ser humano. Dañando las moléculas de nuestro cuerpo, incluso creando mutaciones genéticas que muchas veces llevan a la muerte. Estos rayos gamma suceden en escala muy pequeña aquí en la Tierra, con algunos rayos cósmicos como los del Sol, que chocan en la atmósfera. Pero hay un evento que sucede muy pocas veces en el universo y este fue descubierto recientemente. El cual se produce cuando en un sistema planetario de dos soles, estos dos chocan y son llamados estallido de rayos gamma. Este estallido se pudo percibir por primera vez en los años 60, pero según investigaciones, hace 400 millones de años hubo un estallido de proporciones apocalípticas. Coincide con uno de los periodos más vacíos de vida que tuvo la Tierra. Fue tan poderoso que los rayos ultravioleta de este estallido hicieron pedazos por completo a la capa de ozono. Todo lo que se encontraba cerca de la superficie del océano quedó extinto por completo. Aunque puede ser fantasioso, este rayo es tan poderoso que solo dura unos cuantos segundos, pero es con una potencia cósmica como si pareciera de alguna película de ficción. Este escenario acabaría con la población, pero en un tiempo agonizante, ya que haría a nuestras células mutar y generar tumores cancerígenos, y sin contar en todos los escenarios en los que la capa de ozono quedaría tan dañada que estaríamos recibiendo los rayos UV del Sol de manera directa, así como todo el alimento que produciríamos estaría dañado por completo. Este siguiente fenómeno es algo que ya estamos muy familiarizados en cuanto a historia de la Tierra se refiere, los cuales son los peligros que conlleva un meteorito. Aunque probablemente no lo sepas, hemos tenido algunos sustos en la historia de posibles impactos de meteorito, y es por lo que hoy en día se evalúan tan a profundidad que podemos tener la certeza que por lo menos los próximos 150 años estaremos totalmente a salvo. Pero eso no quiere decir que no vaya a caer en algún momento. De hecho, ya existen tecnologías que podrían repeler algunos meteoritos de tamaños pequeños, sin embargo, hay algunos otros más inmensos que no podríamos hacer absolutamente nada contra ellos. Esta tecnología de detección de meteoritos, además de hacer un bien para la prevención de estos, también nos han abierto los ojos en la cantidad de meteoritos peligrosos que hay allá afuera. Y créeme, no solo es si sobrevivimos a la destrucción del planeta. Imagina el cambio estacional que este generaría. Los lugares cálidos se convertirían en fríos, destruyendo el ecosistema como hoy lo conocemos. De hecho, si te das cuenta, locaciones donde hay cráteres de meteorito, son lugares en los que la flora y la fauna es verdaderamente exótica y diferente. Y aunque repito, estamos seguros, por unos cientos de años más, este momento es inminente. El siguiente evento astronómico es una especie de bomba de tiempo que vive en nuestro vecino, el cual es el Sol. Mientras ves este video, nuestro Sol está muriendo lentamente, puesto que literal está en un proceso de combustión constante, y llegará al punto en el que este se liberará de una de sus capas, llegando al punto de convertirse en una enana blanca, el cual es conocido como un remanente estelar. Y estas son muy malas noticias para la Tierra, puesto que cuando se convierten en una enana blanca, el Sol presentará un proceso de expansión, se volverá más frío y mucho más grande, absorbiendo en primera instancia a Mercurio y Venus. Esto nos dejará en una posición en la que para nada nos ubicaremos en la ya conocida como zona habitable, derritiendo al planeta lentamente, y lo hará con llamaradas de Sol que lograrán desacelerar la rotación de la Tierra, llevándola a su inminente muerte. Pero debes de estar un poco tranquilo, puesto que este evento sucederá en 7 mil millones de años. El universo nos da tiempo a nuestro favor, y aunque siempre estará el riesgo externo de destrucción del planeta, las probabilidades son realmente bajas, por lo que de los únicos que nos debemos preocupar es de nosotros mismos, tal vez no como ser vivo. Pero como humanos, ¿tendremos el poder destructivo para acabar con todo antes que los más grandes eventos astronómicos? Es algo que te deja pensando. Esto es todo por el video de hoy, si te gustó no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Gracias y hasta la próxima.